Para los que apenas van llegando y se pregunten por qué estoy con esta pinesa es porque vinieron al chat a proponerme matrimonio 50 mil suscriptores En el 2017 recuerdo que mis primeros videos habían sido de Resident Evil 7 Al parecer se va a decir una catástrofe Cuando salió el estreno de Crash Bandicoot en Strange Trilogy decidí traerlo el día del estreno Evidentemente sin experiencia pero con mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien El primer Crash creo que salió en el año 95 el segundo en el 97 y el tercero en el 99 si no me equivoco Empecé a hacer directos de manera recurrente tenía alrededor de 2000 suscriptores Seguí probando directos seguí probando juegos Un día subí Mario Maker con amigos un directo flama de hace mucho tiempo Ahí era güey En ese salto es Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, puro pedo Y que salte ya Ahí está ¡Ahora! ¡No! ¡No los mamó! Después probé con The Last of Us Creo que fueron todos Creo que fueron todos No sé si me hayan dejado municiones por aquí Vamos a ver si me dejaron municiones Uno de mis juegos favoritos también Que le fue muy bien Empecé a ver que había respuesta con los juegos que más me gustaban a mí y eso era lo que más me ilusionaba Crecer el canal con mis juegos favoritos Crash Bandicoot Resident Evil Grand Theft Auto The Last of Us God of War Muchos de mis juegos favoritos Estaban teniendo muy buena respuesta De pronto un día Teniendo en promedio quizás 50 personas por directo Tuve la fortuna Tuve la suerte De que en un directo de speedrun de Resident Evil 4 De pronto llegué a tener Más de 1200 personas No me la creía Pensé que había sido un error de YouTube Pensé que se había buggeado YouTube Y... El chat me dijo lo contrario Qué bueno que me juré Y que me puse video animado El chat estaba vuelto loco No lo podía leer Estaba muy contento Y a la vez no sabía qué hacer Pero me ilusionaba Que con los juegos Con los que más me sentía cómodo Era con los que mejor respuesta Habían tenido en los directs Pero en una de esas Con Grand Theft Auto San Andreas Se rompió el récord anterior Una cosa increíble Para un canal De 4000 suscriptores Han habido muy buenos momentos De los cuales estoy Sumamente agradecido Con todos ustedes No me queda más Que agradecerles Les dejaré un par de momentos Que me gustan Del canal No son todos Solamente son algunos No acabaría si buscar a todos Me... ¿Saben qué me preocupa? Que hasta el momento No me ha asustado Ay no Ay está muy oscura Ahí llega una lámpara o algo Verga ¿Qué hago güey? Corre perra Corre ¿Cómo que se quedaron atrás? Hijos de puta Alcáncenme Come on man You got to keep up No me quedas tan wey Ustedes quedaron atrás Me quedaron de puchilla No voy a retirar No voy a retirar No voy a retirar No voy a retirar ¿Me bajé muy rápido o qué? Pues si nunca vamos a llegar Cabrón No se está Se está Se está mamando O sea Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Que se está mamando ¿Ah? Lo que esto ya es Demasiado No puede ser güey ¿Qué pedo? Para los que apenas van llegando Y se pregunten ¿Por qué estoy con esta Pinesa? Con este deporte Con esta elegancia La elegancia la de Francia Es porque vinieron Al chat A proponerme matrimonio ¿Qué? 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 ¿Cómo? Este año 2023 Me gustaría que llegáramos A 100 mil suscriptores Así que denle mucho apoyo chicos Es un año Importantísimo Para el canal Importantísimo Para mí como persona E importantísimo Para todos los que pertenecen A este proyecto 50 mil gracias Por todo el apoyo Que le han dado A este proyecto Y ojalá Si siga siendo De aquí hasta los 100 mil suscriptores Algunos de los cambios Que vienen para el canal Aparte del contenido diario Que van a poder encontrar aquí También las membresías Del canal chicos Tienen nuevas insignias Que por cierto Si tú no eres miembro Te invito A que formes parte Del Olimpo de los dioses Que formes parte De los miembros del canal De esta manera Apoyas a este proyecto A que continúe Pues bueno chicos Esto fue un pequeño Especial Recuerden Contenido diario Todos los días Este 2023 Lunes y miércoles Continúan los directos Y por ahí Puede que haya otro directo Y bueno chicos Esto fue el especial De 50 mil suscriptores Fue mi mejor intento Pero es un trabajo honesto Así que denle mucho cariño chicos Dejen su like Compartan Suscríbanse Háganse miembro Los que no se Otra vez El recalentado Los invito a que formen parte De la pandilla De miembros del canal Y nos vemos En el siguiente directo Chao chao Chau